El comandante de la Policía Nacional, comisario Francisco Alvarenga, confirmó que Brasil ayudará a rescatar a Arlan Fick. Estamos tratando de qué son los que ellos pueden ofrecernos y bueno, de acuerdo a eso, entonces, hacer los trabajos mancomunados una vez que se confirme ese apoyo. Hace una semana que están en conversación con ellos. Bueno, se está hablando, de hecho, que al inicio del secuestro, a través del Ministerio del Interior, se habían hecho algunas peticiones a los colegas del Brasil, ¿verdad? Y bueno, ahora ellos formalmente están ofreciendo, conforme a lo manifestado, y yo creo que eso se está haciendo a través del Ministerio del Interior o Relaciones Exteriores, ¿verdad? Eso sí. Pero nosotros estamos en tratativa con los agregados policiales, siempre hemos tenido conversaciones permanentes. El comandante había sido blanco de críticas por parte del senador Robert Acevedo, quien lo trató de bandido luego del asesinato del periodista Fausto Alcaraz. El policía respondió de esta manera. Si cada quien tiran piedra o mierda a cada institución, es muy probable que no tengamos resultados. O sea, se está criticando. ¿Personalmente qué medidas tomaría usted? Porque están suciando, empañando su nombre. Bueno, bueno, a mí no me afecta, en el sentido de que no hay ninguna denuncia formal. Con imágenes de Boisaz, informó para ABC Color, Antonella Briñartelo.